Voy, 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 voy... Vujero que es mi... Voy a intentar Voy a intentar Voy, 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 voy Me voy a sentar Me hemos uno para volar, si me bajo un par, el equipo se va a fecar Me hago, me hago, pues hago un servidor, yo nunca me respeto, respeto, respeto Runga, runga, respeto, respeto, nunca respeto, yo, respeto Yo estoy en toda brasil, los aviones se preguntan, como facem na Argentina para facer mate La pregunta me chocó, o le eliminamos chila, yo agarre, le dije toma Toma, 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 toma Yo agarre, le dije toma, 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 toma Agarre, le dije toma, 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 toma Agarre el higit Agarre el higit